Nuestro invitado del día de hoy es un ingeniero industrial y empresario. Tiene una exitosa carrera profesional en el sector privado como director y gerente general de empresas peruanas y extranjeras. Ha sido elegido siete veces y sucesivamente como diputado nacional, constituyente y parlamentario. Y ha sido también ministro de producción, ministro de defensa, director del Banco Central de Reserva y embajador del Perú en Italia. Yo sé quién sabe, todos ustedes saben perfectamente a quién me estoy refiriendo. Y no es que el programa continúe, no. Está en Noche de Luna por primera vez y es un privilegio para nosotros. Don Rafael Rey, y Rey por la madre, bienvenido Rafael. Es una maravilla que estés acá. De verdad que el privilegio es mío. Yo veo todos los domingos, después de mi programa te veo. Y todos los domingos yo digo después de Rey con Barba, y ahora digo después de Rey con Barba nos quedamos con Rey. Me parece una maravilla. ¿Sabes una cosa? Siempre pensé que para mí, cuando buscaban un horario para un programa cultural en Willax, cuando pasó a estar junto a ustedes, yo sentí un verdadero privilegio. Primero porque el programa de ustedes es el más antiguo de Willax y tiene una categoría que nadie lo puede discutir. Es 13 años de un programa que no es precisamente un programa de crítica política, es un programa de análisis. De análisis de opinión. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Mira, yo estaba cansado, esa fue la razón real, yo estaba cansado de ver cómo cierta prensa manipulaba a la opinión pública, tergiversando con titulares o incluso con artículos, la realidad nacional o la realidad de la política. Y como estaba metido tantos años en política, veía cómo se manipulaba. Entonces decidí, dije, ¿por qué no hago un programa en el que comente lo que se publica en los medios y explicarle a la gente lo que no es verdad, lo que es falso, lo que no? O, y además aprovechar para dar mi opinión. Y lo comenté un día que me entrevistó Cecilia Valenzuela, en esa época, al principio de la vida de Willax, y Cecilia me dijo, ¿y por qué no lo haces aquí? Bienvenido. Y entonces ya conversamos y yo lo iba a hacer solo. Pero después dije, no, enfrentarme a una cámara, yo solo, mirando a la cámara, solo, mejor lo hago con una conversación. Y entonces estábamos un día almorzando con mi amigo José Barba, Pepe, y le digo, oye, tengo esta idea, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y me dijo, ay, ya, encantado. Y entonces, bueno, así salió. Y fuimos la primera vez a hacer un ensayo y nos dijeron, ya, entonces ahora vamos a ver. Y llevamos cada uno un poco las noticias del día y en cinco minutos dijimos, ya, se acabó. Ese es el todo, la idea, vamos a conversar y vamos a dar nuestras opiniones y vamos a hacer los comentarios que nos parezcan oportunos. Yo siempre digo que nuestro programa no es un programa de noticias, no es un programa noticiero, es un programa de opinión. Y no es una opinión imparcial, es una opinión parcializada, la nuestra y la de nuestros invitados. En la que procuramos, por supuesto, no confundir, eso es bien importante, porque muchos medios hacen lo contrario, no hay que confundir en periodismo la información con la opinión. La opinión es subjetiva, la información, cuando se refiere a hechos, tiene que ser lo más objetiva posible. Cuando tú mezclas opinión con información, entonces manipulas la opinión. Pero también es maravilloso cuando hay dos opiniones divergentes. En el caso tuyo, no siempre estás de acuerdo. Así es. Y eso le hace una libertad y lo vuelve liviano. Pero hay una coincidencia que tenemos muy amplia con Pepe. Hablan aspectos, pero la coincidencia de que se requiere orden, de que se requiere sentido común, de que se requiere honestidad, capacidad en la política, etc. Y por otro lado, defendemos todos los derechos humanos, digo yo siempre, de todas las personas. No defendemos algunos derechos humanos de algunas personas, ¿no? Por ejemplo, algunas ONG que defienden los derechos humanos, pero solo de los que son terroristas, ¿no? Y en cambio, son esas mismas ONG que están a favor, por ejemplo, de la vida del no nacido. Claro. Por ejemplo. Pero además intentamos recordar también que junto con el ejercicio de los derechos, está también la obligación de cumplir con nuestros deberes. Muchas veces hablamos de nuestros derechos, pero nos olvidamos de nuestros propios deberes. Y finalmente, es una política que seguimos, creemos en la pluralidad de opiniones, pero nos damos cuenta que el socialismo, el comunismo, ha destrozado las sociedades en las que se ha pretendido o se ha impuesto. Y entonces nosotros no le damos audiencia a alguien que tiene ideas comunistas, vamos a decir así, ¿no? Ya tendrán otros medios, pueden ir a otros medios. Tienen muchos espacios y creo que hay demasiado espacio para ellos, porque realmente yo no creo que sea solamente una oposición o tratar de separar la paja y el trigo, ¿no? Porque mucha gente puede decir que ustedes hacen una crítica severa, perpetua, pero yo creo que de eso se trata, pues porque nosotros, yo en estos tiempos veo cosas tan insólitas, veo actitudes tan increíbles, posiciones respecto al mundo, o sea, está el mundo en un cambio de una manera excepcional, la parte religiosa, especialmente ahora que hemos visto la Olimpiada. La Olimpiada nos asombra cada día con actitudes, como estamos viviendo un mundo nuevo. Y lo que está pasando en general en Francia, y por ejemplo, también en Bélgica, y también en Holanda, y también en Gran Bretaña, en Inglaterra, es todo el islamismo, ¿sabes qué pasa? Te voy a decir, yo recuerdo una frase que no estoy seguro si fue de Juan Pablo II, el Grande, o de Benedicto XVI, pero que refleja lo que nos está pasando, Dios ha desaparecido del horizonte de los hombres, ese es el problema, en el fondo. Y vamos a volver a la idea de la iglesia catacumenal, a través de las... Sí, yo sí creo, efectivamente, la iglesia católica se está reduciendo, y se va a seguir reduciendo, no importa. Bueno, mis queridos amigos, hoy día, como usted verá, no es esta la razón del programa, la razón es absolutamente cultural, y hay estos dos libros, el libro que se llama El caballo peruano de paso, y este libro se llama Los toros en el Perú. Y usted dirá, ¿qué hacen ahí? Pues son hechos por este señor. Bueno, no. Que ha convocado a gente de buena voluntad que han escrito estos libros, porque él tiene un proyecto cultural que se llama Pro Educación. Pero antes que tú pases y tomando la idea del islamismo, yo quiero tomar acá algo que he encontrado en este libro maravilloso, porque se los recomiendo desde allá, a buscarlo por donde lo puedan encontrar, porque dentro de las cosas... En diversas librerías, lo hay en el Virrey en concreto, y además lo pueden pedir directamente a Pro Educación. Bueno, ojalá. Dice esto maravilloso, hablando de Lima y de la fiesta de Hacho, que por supuesto vamos a conversar, pero yo quiero tomar algo de lo que tú has conversado ahora. Dice, la Semana Santa en Sevilla es seguida de la Feria Abrileña. Escribe esto Don Manuel Solari Suen, el famoso señor Manuel, a quien chavuca le cantara esta canción, el hombre que preservó Lima, que intentó hacerlo a través del comercio con su artículo constante, pero él dice, por supuesto vienen los San Isidro en Madrid, la Guadalupana en México, suenan las campanas en los templos y suenan las ovaciones y los olesen los cosos. Esto me ha hecho pensar muchas veces en la posibilidad de crear en Lima, en esta devota y castiza ciudad de los reyes, las corridas del señor de los milagros, la milagrosa y popular imagen patrón de la ciudad, a la que le siguen miles y decenas de miles y cientos de miles de hombres y mujeres con sus trajes y sus capas moradas, en un místico peregrinaje que además de una palpable demostración de fe popular, es una imponente romería de exaltación a la tradición limeña, al sabor peculiar, a la gracia de lo auténtico, aquella emoción permanente que sólo canta una copla, la copla de la verdad. Pero esto es la realidad. Es una realidad. Nadie lo ha dicho mejor. No, nadie lo ha dicho mejor. Pero estamos viendo que el mundo se vuelve islámico, que el mundo deja de estas formas católicas cristianas o de respeto a la tradición y se está avanzando de una manera avasallante en la cual tratan de dominar, apabullar, ridiculizar, mentir. Y nadie dice nada. Sí se dice. Yo digo esto porque ahorita están en un problema grande los taurinos de Lima. Tremendamente. Porque no hay plaza. Y la plaza no la quieren y es demasiado el costo y la beneficencia exige. Es que hay que permitir, claro, es que hay que conseguir y permitir que la plaza de toros de Hacho pueda también realizar otro tipo de actividades también que le permitan compensar. Hoy día en las corridas de toros, en la feria, en la última feria, los precios... Exorbitantes. Más caros que en Madrid. Exactamente. Exorbitantes. Entonces, eso evidentemente limita, a pesar de la grandísima afición que hay, no sólo en Lima, sobre todo en provincias. Es decir, la tradición... Chota, mencionar Chota y se acabó. Oh, Celendín, Chota, Mamarca, en fin. Lo que menciona. Pero además que usted, amigo, que nos está viendo y que está viendo que estamos arrumbando así este tema, la plaza fue creada por un señor Landaburo para precisamente conseguir fondos para que la niñez desprotegida tuviera... A través de la beneficencia. De la beneficencia. Por supuesto. Entonces, no estamos ajenos y se pensó en las corridas que con seis corridas se iba a estabilizar la necesidad. Y por supuesto, lo que se hiciera posteriormente. Yo veo que ahora la plaza no se usa en su posibilidad de plaza porque además la plaza es un monumento histórico extraordinario. Así es. Es bellísimo. Es bellísimo. Forma parte de la ciudad. Es historia pura. Entonces, hay una época que sabemos que es a fin de año, que es noviembre y diciembre, ha hecho. Sí, pero... Pero durante todo el resto del año la señora municipalidad que tiene la posibilidad de autorizar a la beneficencia, su ejecución podría utilizarla para hacer actividades culturales. Por supuesto. Entonces, yo veo, por ejemplo, que ahora los sábados y domingos hay unos pasajes o paseos por las calles de bailarines que salen bailando. Me parece muy bonito. Sí. Pero hay un problema enorme que toda esa gente que sale bailando por las calles sobre este piso nuevo de piedras que no es muy fácil para bailar, ¿no? Uh-huh. Los que bailamos sabemos que ahí no se puede bailar. Podrían hacerlo en hacho. Por ejemplo. Y sería un espectáculo extraordinario que reemplazaría la famosa carpa que ya no hay y que podrían tener espectáculos de folclor maravillosos durante todos los meses. Y que tendría diferentes beneficios. Por un lado, el económico. Por supuesto. Justamente para la beneficencia. En segundo lugar, la utilización de un monumento histórico. De un monumento extraordinario. Y tercero, que fomentaría la cultura. Además. Todo el folclor peruano. Pero te puedes imaginar lo que significa... Bueno, antes había la concha acústica de Campo de Marte en la que nosotros hicimos un proyecto que se llamó Toda la sangre, idea de Don Fernando Belahonde. Sí, me acuerdo. Él iba con su poncho, se sentaba con su esposa y veían el espectáculo. Y la taquilla era maravillosa para pagarle a todos los artistas. Todo el mundo va con gusto. Pero, ¿dónde va esa gente? ¿Dónde va toda la gente de provincia? Claro, pues, si tienes dinero te vas a la carretera central y encuentras sitios. Sí, pues, pero te cuesta... Por cierto, entre la gasolina, entre el alquiler de los buses que ya tienen que hacer a veces el grupo que quiere salir, gastan mucho más de lo que gastarían en una de cada a una de estas... Y mira, Hacho tiene un sitio maravilloso, tiene una ubicación magnífica, es una zona peatonizada, los que vamos a ver los toros en Hacho. Yo no puedo creer que nadie se preocupe que las municipalidades no hagan lo pertinente, yo no puedo creer que se esté construyendo alrededor de Hacho, no el mirador de Ingunza, sino un montón de miradores, de gente que hacen sus pequeños edificios para ver la plaza. Pero eso es la prueba que no nos preocupamos de lo que ya estamos viendo, se está invadiendo Europa con el Islamismo. Pero nosotros no guardamos lo nuestro.